En nuestra institución, no solo educamos, transformamos la vida de nuestros estudiantes que se esfuerzan por un mejor futuro y trabajan para lograr el éxito. Experiencias, casos de éxito en el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Hola a todos, mi nombre es Daniel Eduardo Rojas y soy del municipio de Curití. Tomé la decisión de estudiar en el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador primero por mi gusto por el fútbol y porque se acomodaba mucho a mi trabajo y en ese momento como a mis aspiraciones o a lo que alcanzaba en ese momento. Entonces cuando vi que el programa se daba los sábados, pues eso fue para mí una oportunidad muy grande y tomé la decisión de empezar con el programa. Lo que más recuerdo fue la primera clase también con Vladimir. Yo recuerdo que nosotros llegamos como con un pensamiento diferente. Y en la primera clase él nos preguntó que si por qué estábamos ahí. Esa clase fue como el despertar, el poner los pies en la tierra y entender qué es lo que significa esta carrera. Y que cuando uno elige ser educador, ser profesor de educación física o instructor de gimnasio, esto es un mundo aparte, esto es una cultura aparte, esto es súper complejo, es muy bonito y todo el tiempo se está aprendiendo. Y recuerdo que cuando nosotros llegamos ahí a mí me preguntó, o sea a todos nos preguntó lo mismo, a mí me preguntó que si por qué estaba ahí, cuál era la razón de yo estar acá. Y yo respondí a él que yo quería montar una escuela de fútbol, era como la percepción que yo tenía en ese momento. Y la respuesta de él a todos fue brutal porque él nos dice, si ustedes vienen acá con ese pensamiento tan pequeño, no sigan en el curso. Y todos como, pero por qué? Y él nos dice, no, porque es que ustedes están para cosas mejores. Y después de que vean y de que entiendan y aprendan lo que yo tengo para enseñarles, van a ver que hay cosas mejores más adelante. Y claro, nos cambió la perspectiva, nos enseñó mucho, mucho, mucho en cuanto al ámbito profesional, como en el ámbito personal. A mí, por ejemplo, yo lo admiro mucho. Bueno, mis estudios terminaron en el 2018. Yo terminé y busqué la forma de hacer las prácticas. Yo soy de Curití, no sé, en el lugar que más cercano o en el que mejor pudiera, por mi trabajo y por todo en ese momento. Y yo decidí hacer las prácticas, o tuve la oportunidad de hacer las prácticas en el gimnasio Sport Gym de Curití. Yo empecé a hacer las prácticas ahí y al poco tiempo de estar haciendo prácticas, a mí me contrataron. Y pues yo duré casi tres años trabajando en el gimnasio. Es una experiencia que me ha enseñado mucho, mucho como persona y como profesional. Bueno, y ya finalmente, quiero decirles que la decisión de estudiar en el Marco Fidel fue o ha sido de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Realmente mi vida ha cambiado mucho, mucho. Y esta institución me ha dado mucho, me ha dado mucho. Y los invito, los invito. Realmente es un excelente programa. Hay excelentes docentes, está muy bien estructurado. El ambiente, el ambiente para aprender es muy bueno. Y te puede cambiar la vida. Realmente te puede cambiar la vida. Y soy orgullosamente Malfil. En nuestra institución, no solo educamos, transformamos la vida de nuestros estudiantes que se esfuerzan por un mejor futuro y trabajan para lograr el éxito. Experiencias. Casos de éxito en el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. ¡Suscríbete al canal!